Hola, soy Belén Salgado, artista colaboradora de la Fundación Yehudi Menuj en España y del programa Muse y hoy os voy a enseñar cómo se repuja en cuero. Para ello vamos a necesitar papel vegetal, un trocito o retal de cuero como este, un cuenquito que vamos a poner agua y un poquito de algodón y unos buriles de diferentes tamaños y formas. Si en casa no tenéis cosas parecidas podéis utilizar por ejemplo un polígrafo sin tinta que funciona bastante bien. Bueno, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar remojando un poquito con el algodón en cuero, ¿vale? Porque será más fácil que se grave. En este caso como no es virgen, que ya tiene un poquito de grasa la piel, pues no chupa tanta agua. Pero bueno, al final, con otro otro algodón le quito el sobrante. Y bueno, en este caso he cogido un rival sencillito, ¿vale? Lo puedes imprimir de internet o calcarlo de algún libro. Y entonces ponemos el dibujo encima y con un buril de pala, en este caso, vamos a ir repasando el dibujo alrededor, procurando que no se nos mueva, presionando para que el dibujo se marque. ¿Veis que se queda marcado? Así. Todo el contorno del dibujo. Esta piel que tengo, que está un poquito engrasada, es de ternera. Y hay pieles de caballo, pieles de oveja. Y pueden estar vírgenes, o sea, sin tratar ni nada. O bien les ponen un poquito de grasa, para que quede más bonito y también aguante mejor, si se moja o si se mancha. Despacito, con cuidado. Y presionando bien para que se marque bien el dibujo. Bien. Y así es como quedaría nuestro grabado de primeras. Se ve por lo menos todo el contorno. Y ya lo que hay que hacer es ir hundiendo la parte de alrededor y marcando bien el dibujo para que se quede la forma definitivamente. Bueno, como veis, se va marcando. Fenomenal el dibujo. Con esto no hay que tener ninguna prisa. Vale. Hay que ir despacito. Remojamos un poquito más. Y seguimos. El repujado en las pieles se hace, pues, desde hace mucho, casi desde que se utilizan las pieles, en la época de la prehistoria ya, se utilizaban las pieles para todo, para vestirse, para hacer instrumentos, ya sea de caza, como de cocina. Es algo que se ha hecho desde siempre. Y ahora cada vez se utiliza menos, se utiliza mucho, pues, para carteras y bolsos o para zapatos. Y, pues, sobre todo, pues, para ropa, por ejemplo, de montar a caballo, ¿no? Las riendas, la montura, las botas que utiliza. Y, bueno, es algo tan antiguo como casi, casi el ser humano. Porque antes se aprovechaba todo de los animales. No solamente la comida, sino absolutamente todo. Y, como veis, no es difícil, pero es laborioso. Hay que dedicarle un tiempo hasta que el cuero va tomando la forma que nosotros queremos. Y poner la pala, pues, más tumbada o más de pie, según como queramos marcar el dibujo. Bien, como veis, así queda el dibujo. Que luego, pues, lo podéis, si queréis, pintar por dentro con tinte para cuero. Podéis pintarlo por dentro o bien solamente delinear el contorno, las líneas, pues, con negro. Que igual se puede hacer con un edil negro, aunque lo ideal sería hacerlo con pincel finito y tinte para cuero. Y luego este trozo o bien podemos hacer algo con él o bien lo recortamos y lo cosemos en un bolso o en un bote para lápices o lo que se nos ocurra. Y esta sería, esta es la técnica, básicamente. Luego también, pues, si queremos darle volumen, por ejemplo, pues, utiliza el buril de bola. Ahora, que sería este, que tiene aquí una bola más pequeñita y aquí una bola más gorda. Y en la zona de atrás, vale, se empujaría para sacar aquí la piel. Se le va empujando hasta que le va dando volumen. Pero en este caso no me interesa ponerle volumen. Pero bueno, esto sería la utilización del buril de bola. Y bueno, pues esto es un repujado. Es bueno empezar por algo sencillito, vale, para ver cómo es el trabajo en el cuero. Y luego ya, pues, podéis coger dibujos más complejos y que os gusten. Y bueno, espero que os animéis a hacerlo en casa, que es algo realmente fácil y que lo disfrutéis. Bueno, yo creo que el repujado que he hecho ha quedado muy chulo. Y se ha visto bien cómo se hace. Así que os animo a que lo hagáis en casa vosotros con lo que tengáis a mano. Y que nos lo enviéis también para que todos podamos verlo. Bueno, hasta otra. Y ya está ahí,ится y está ahí, ¿no? Un tope Tumbrito Un tope Tumbrito Un tope Tumbrito Y ya está ahí, aunque tiene alla